Este es un trabajo que hemos realizado en colaboración con University College London y por primera vez hemos descubierto cuál es la relación entre el metabolismo, el envejecimiento y también la inmunidad. Desde hace tiempo ya los científicos habían sospechado que estas tres características de los organismos estaban relacionadas entre sí. Todo el mundo sabe que conforme vamos envejeciendo nuestro sistema inmune también envejece, se inactiva y nos hacemos más susceptibles a las enfermedades infecciosas y al cáncer. Pero hasta el momento nadie había averiguado el mecanismo específico por el cual sucede. Y lo que es más importante, en este trabajo hemos demostrado que la inactivación del sistema inmune debido a su envejecimiento puede ser reversible. Estos hallazgos son posiblemente los más importantes dentro del campo de la inmunología de las últimas décadas. Los resultados de esta investigación van a suponer posiblemente un cambio en cómo trataremos las enfermedades infecciosas y cáncer, sobre todo en las personas mayores. Más o menos el sistema inmune humano, porque este trabajo lo hemos centrado en el sistema inmune humano, es muy dependiente de un tipo celular que se llama linfocitos T. Estos linfocitos son como las células asesinas, los que tratan de identificar cuáles son los patógenos, cuáles son las células cancerosas. El problema con estos linfocitos T es que conforme nos vamos haciendo viejos, van acumulando daños en el DNA. Y también se inactivan si les falta nutrientes o si hay deficiencias o si las dietas de las personas que están comiendo durante toda su vida no es la adecuada. Estos linfocitos con el tiempo van perdiendo actividad. Nosotros lo que hemos identificado es qué proteínas dentro de estos linfocitos se encargan de inactivarlo. Y como las hemos identificado, podemos diseñar métodos de terapia génica o utilizando inhibidores químicos, fármacos que ya existen en la actualidad, para poder inhibir estas dianas. Y lo que hemos observado, sorprendentemente, es que estos linfocitos viejos, senescentes, que eran inactivos, recuperan su actividad. Son capaces de dividirse de nuevo, son capaces de atacar a las células infectadas, a las células cancerosas. Recuperan su actividad. Este trabajo, nuestro grupo, estuvo trabajando en los linfocitos T, tanto de ratón como humano, desde el año 2010. Y nos interesamos en cómo una de estas proteínas, que se llama AMPK, controla la actividad de los linfocitos T. Pero, por supuesto, nuestro laboratorio no era experto en senescencia. Aprovechamos la oportunidad de que estábamos trabajando cerca del laboratorio de Arnie Akbar, en University College London, los cuales son especialistas en senescencia, también en senescencia del sistema inmune. Y lo que hicimos fue establecer una colaboración que resultó en la tesis doctoral de Alesio Lana, que es un grandísimo científico. Y gracias a su trabajo y a la coordinación científica de los dos jefes de los grupos de investigación, de Arnie Akbar y de yo mismo, fuimos capaces de averiguar que esta proteína, la AMPK, controla la actividad de otra proteína, que se llama P38, y esta proteína es la responsable en los linfocitos T de que se hagan viejos, de que se hagan senescentes. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora? Todavía continuamos colaborando con University College London, porque, aunque hemos descubierto este mecanismo, queremos profundizar en otras proteínas que también controlan el envejecimiento, pero ya a nivel del organismo entero, ya no solo en el sistema inmune. Queremos ver si este mecanismo también funciona en el resto de células. También queremos diseñar nuevas terapias que puedan interferir con la actividad de P38 o de AMPK, específicamente en los linfocitos T, porque de esta manera podíamos activar el sistema inmune de las personas mayores y hacer que en estas personas mayores la vacunación sea eficaz, cosa que por el momento, como todo el mundo sabe, las personas mayores tienen muchísima dificultad, incluso después de la vacunación, en superar infecciones. En estos momentos estamos a la búsqueda de financiación para poder continuar con la parte del trabajo que nos corresponde aquí, en Navarra Biomed, que es básicamente el desarrollo de herramientas de terapia génica que nos permitan modificar las proteínas que hemos identificado en los linfocitos T para poder recuperar la actividad en aquellos que son senescentes.